La primera vez que vendí mi arte fue en tercero de primaria, sí, así como lo escuchas. Le vendí a mis compañeros dibujos de rostros, animales y de siluetas de mujer. Lo que más vendía eran las siluetas de mujer. Los vendía a 50 pesos pintados en una hoja de blog. Con esos 50 pesos colombianos me alcanzaba para comprarme un chicle en la tienda. Y así fue como empecé a vender mi arte, cuando tenía más o menos entre 9 y 10 años.